Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. No, pero lo creo así, pero lo creo con el corazón más puro. Yo sé que ahorita yo todo mi enfoque, lo que tengo que ponerlo, es en mi cirugía, que Dios mediante la van a hacer la semana que viene, mover, yo siempre digo que ando moviendo todas las matas de aguacate, o sea, estoy moviendo todas las matas para que caigan esos aguacates y puedo apagar mi cirugía, y de allí en adelante, o sea, denle que son pasteles, hacer la recuperación, no es la primera vez que me voy a levantar de cero ya, o sea, de aquí el próximo tatuaje es un ave fénix renaciendo de la ceniza, porque ya no es la primera vez que voy a tener que pararme, tengo la experiencia, tengo el apoyo, tengo el equipo, tengo toda mi familia, y yo sé que el mejor momento para estar lesionada es ahorita, porque tengo todo el apoyo, tengo todas las herramientas para levantarme de esto y volver a la bicicleta, y volver con las mejores energías, y Dios mediante volver a repetir un podio olímpico, esta vez en Tokio 2021. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.